Pues así nomás, vamos llegando ya aquí a la ciudad de León, de Leóndrez, Guanajuato. Quedamos de vernos aquí con el buen Carlos, el que es distribuidor de 500 Michelin. Miren, ahí tenemos la cagua. Pues aquí, taller en León, ahorita les digo cómo se llama, calle Valparaíso. Muy recomendado por el primo Carlos, vamos a ver qué tal, a ver qué nos dicen. Ahí está la troca del primo. Primo Charly. Primo. ¿Cómo andas, Charly? Bien, tú. Charly, muy bien, ¿y tú? Pájale, pájale. ¿Quién es el bueno? Él es el bueno. ¿Quién vamos fue quien vamos? ¿Leonardo? Sí, a todos los que cumplimos. Pues ya te traigo una moto, ¿qué tal, carnal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te traigo una cagua, güey, ahí listo para... ¿Listo para reparar? Pues sí, a ver si la puedes prender, güey. A ver si tú eres el bueno para prenderla, güey. No hemos podido prenderla, güey. ¿Crees poder, güey? Claro, sí. A huevo. Vamos a bajarla y vemos qué pedo, ¿no? ¿Cómo la bajamos, güey? ¿Cómo la subiste? ¿No tienen rampa? Ay, qué afro, mami. ¿Cómo la bajamos, carnal? ¿No tienen rampa? ¿Dónde está mi elefante? ¿Dónde está mi elefante? ¿Dónde está mi elefante? ¿Dónde está mi elefante? ¡Ah, la canción del elefante! Ahí va. ¿Está otra ahí, barra? Ahí va. ¿Qué puede ser, güey? No, ese es el delantero, güey. ¿O qué? ¿Es el trasero? No, el trasero está allá, güey. No, pero el todo no se lo corta. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el buen Leonardo. Siempre me ha gustado cuando te lo desmontaba. ¿Cómo la ves, güey? Sí, es poteada. Ahorita no trae nada en el radiador, güey. Le saqué lo del flush. Salió bien sucio, pero ni siquiera la... ¿Qué es lo que te hacen? Ni siquiera intenta. ¿Tiene chispo? ¿Dices que se quedó su chispo? Es que no sabemos, güey. O sea, el día que me la vendieron, yo la traje todo un buen rato, güey, dándole la vuelta y vinralando. Sí, y al día siguiente la volví a arrancar, güey. Sin pedos. El único pedo fue cuando le moví el pinche carburador. Ahí le moví el pinche carburador. Esa no es esa. Entonces, si la cerré o la abrí, pero le di una vuelta, se apagó la moto y ya. No volvió a prenderlo. Hasta que le moví ahí ya valió madre todo, güey. Tiene unos toalleles en línea para que no se vean los que ya no la caigues. Está bonita, bien restauradita, primo. ¿Tú mal hecho? Pues sí. ¿Qué año es esa BM, güey? 62. ¿Qué año será la del tío Piri también por ahí, güey? Más o menos. A ver. Chispa sí tiene. Entonces. ¿Cómo ves, carnal? ¿Arranca? Tiene que arrancar. Tiene que. Bueno. De todas formas, esta me gustaría. A ver si le puedes hacer reglaje de válvulas, güey. Sí. A ver, estos son por... Por buzo. Ajá. El reglaje de este... Es mecánico e hidráulico. Algunos otros los vamos a encontrar que tienen... Es... Pero yo diría que si no lo necesita... Ni para qué. También me habían comentado que tenía ya bastantes años sin... Sin usarse esta moto de ahí, güey. O sea, no tenía más seguimiento tampoco. No, güey. Y le faltaba aceite al motor, güey. Ya cuando se lo saqué, estaba todo negro, le faltaba. O sea, ya le hice yo varias cosas. Lo básico. Esta está nueva, de hecho. ¿Se la acabas de poner o...? Sí, se la puse. Sí. Según el manual, marcaba que lleva esa. Sí, sí. Solamente que... ¿Se la acaban de poner? Sí, se la puse. A ver si está pasando. ¿Por qué no trae gasolina? O sea, no se ve ni siquiera como que ella... ¿Qué entra en la gasolina? El gasolina. Yo quité el carburador y lo abrí, pero nada más la parte de abajo, güey, el depósito. Y lo limpié. Sí, un poquito sucio, güey. ¿Sacaste flotadores? Sí, el flotador sí se movía bien. ¿Pero se lo quitaste igual? No. Y luego le eché por dentro del carburador el carbuclín. O sea, nada más por los orificios. La aventé carbuclín. No me digas que ya la descompuse. No. Pero acá vamos bien, vamos bien. Vamos a checar cosillas. Estoy viendo que ya ahí traes la pequeña Peewee. A ver. Está toda sucia, primo. Pues ahí todavía traemos la Peewee. Todavía no acabamos con esto. Pero bueno, una vez terminándola, pues la vamos a reparar, güey. ¿Está abierto? Sí. ¿Diagnóstico, mil, Leonardo? ¿Compresión? Sí, 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 sí. ¿Qué tiene? ¿Sí? Cuando no tiene compresión, la salida de gaso ni siquiera se siente. Ajá. Sí, 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 sí. Igual te avienta el dedo o te lo jala. Ah, bien linda. O debería de... Si no le asaltara más que el... No lo quiera. No lo quiera. Pero ahorita mejor... Esperamos con la primera vez. ¿Tú no creías, güey? ¡Sí! A ver, mojota. ¿Qué pedo? ¿Cómo le hiciste, güey? Estos coloradores... Tenían la forma de gas así como rima. ¿Sí? A ver si se ve ahí con claros. Bueno, ya aprendió que eso es lo importante. Lo que tenía de miedo, que fuera una descompresión del motor, pero el motor... Ya, por lo menos ya de eso me salvé. Es que se salió, güey, o el tapón del radiador salió como con gelatina verde, güey. O sea, que ya tenía mucho tiempo el anticongelante allí, güey. Por eso dije, le voy a echar un flush para darle una limpiadita, güey. ¿Cómo ves? Sí, la vez que la usaste la... ¿Por cuánto tiempo la usaste? ¿Sí dejaste que se calentara o algo? ¿Con el flush? No, con el anticongelante que traía el... No. Digo, porque está... Está irritado. Posiblemente no selle. Ya cuando esté muy caliente... Entonces, este hay que cambiarlo, ¿no? Yo lo necesitaría. ¿Tienes? ¿O me lo consigues? No, pero te lo puedo conseguir. Orale. Entonces... ¿Qué hacemos, güey? Sí, lo único que yo le checaría sería la parte del lavado de carburador. Todo lo demás se ve bien. Ajá. Yo le checaría este. Sí. Y el anticongelante. ¿Una limpieza al sistema de fremiento? Sí, el sistema de fremiento. Órale. La armanguera, porque sí, sí, regresa. De hecho, lo que le cambié nada más fueron estas, güey. Que están todas oxidadas, güey. Sí, sí. ¿Alguien se las patrocinó? ¿Cuáles? Las abrazaderas. Ah, sí. El temporal. Pues es que chécale todo, güey, en realidad. O sea, yo de lo que la vi y de lo que le cambié... Pues yo la vi bien. O sea, obviamente con... Con sus pinches años, pero bien. Esta madre, cuando drenaba yo el líquido de frenos, ya no salía por aquí, salía por acá, güey. Yo quiero pensar que ya un empaque ya está roto ahí, ¿no? No, es un tornillo nada más. Trae un agujero a la parte frontal. Ajá. Es un tornillo que llega hasta abajo y trae un agujero. Si este agujero está tapado, empieza a drenarse por las paredes laterales. Es el tornillo banjo, ¿no? Sí. Que le llaman. De drenado. Pues no sé si ese me causa problema, ¿no? Una vez apretado, no va a cruzar. Detalle. Entonces ese lo dejamos ya. Es un tornillo pónico que hace conexión con una punta. Ahora, fíjate que le echaron también... Ese día nos dimos cuenta, Ángeles, que le tiraba mucho anticongelante por el retorno, güey. Más bien no el retorno, sino el... Ajá. Trae una manguera que por si te pasas de anticongelante lo tira por ahí, pero como que sí tiraba mucho, güey. Y me decía el dueño, es que no... El ex dueño dice, es que no sé si le eché de más o traiga ya un pedillo. Llevan un límite en la parte del preparador, sí. Y es que como me lo dio roto el güey, ahí medio le remendamos ahí con unos... Sí. Ahí medio quedó. Ya pedí uno nuevo, de hecho, güey. Nada más que me llega... Me llega en unos días. No trae nada, güey. Sí, pero yo sé que lo delanaste todo, güey. Sí, sí, le tiré todo, güey, para que no hubiera falla. Sí, lo sería eso. Es un embrivento y se ha caído el carburador. ¿Y lo de las válvulas, güey? El reglaje de válvulas, te lo puedo chocar en cuánto trae la dilatación. Ajá. No me digas, la parte de este son de buzo. Ajá. El buzo se maneja sobre una moneda. Ajá. Es un shim. Y la parte del shim tiene una medida específica, un cierto tamaño. Y para conseguirlo increíblemente sería directamente la get-shim. Ajá. O conseguirlo por otro lado, pero sería cuestión de... Y es sobre una medida, porque es dependiendo del desgaste que traiga el lán. Ajá. Pues mira, chécala. Si no lo necesita, pues ya la dejamos así. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya estás, mi Leonardo, entonces ahí te lo encargo, güey. Sí, sí. Qué chulada. Pues vámonos, 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 que es... Vámonos, que es tarde, carnal. Ah, pues ya se siente uno más despreocupado una vez que ya la vio arrancar. Que ya la vio arrancar, por qué sí. ¿Está tú? Ah, no, ahí está. Bueno, pues ya se siente uno más despreocupado una vez que ya echan a andar la moto. Lo que pasa es que un conocido fue e intentó prender la moto Allí en donde la teníamos Y pues dijo que el motor no tenía compresión Entonces obviamente me asusté Porque ya cuando un motor no tiene compresión Pues hay que abrirlo y cambiar el pistón Y cambiarle un montón de cosas Entonces dejando de lado lo que pueda costar El problema también es el tiempo y que quede bien Entonces pues si te asusta, ¿no? Pero pues afortunadamente ya aquí la revisaron El motor tiene compresión El problema era el carburador Voy a tener que aprender a hacer eso que decía ahí este compa Este Leonardo de ahogarla Para que pueda arrancar a la primer patada Pero bueno, entonces ¿qué pedo, Joto? Va a quedar chingón esa pinche moto, ¿no? Pues ya veremos No sé por qué siento mucha desconfianza en este Ah, sí, sí hay confianza No, no soy como mi papá Bueno Pues yo creo que hasta aquí la dejamos Ya seguiremos en otro video ya que me la entregue Para darle unas vueltecitas Y ver las sensaciones Y encima ya vamos a empezar a ver los stickers que se le van a poner la moto Vamos a ponerle un nombre a la moto Entonces pongan ahí abajo comentarios Cómo la podemos llamar a esta moto ¿Qué más vamos a hacerle? Su skid plate De ese me lo voy a aventar yo Y pues a ver qué más va Qué más va surgiendo Pues nos vemos Ahí te ves Muchas gracias Por la compañía Aquí en Siempre pasa más Aquí es un placer Aquí en En California En Los Ángeles Los envidiosos dirán que estamos en León Pero es California Pero es California Bueno comunidad Ahí nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!